Y sucedió que estando en una de las ciudades apareció un hombre cubierto de lepra el cual al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó diciendo ¡Señor! Si quieres hacerlo tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano y tocó al hombre Quiero hacerlo Le dijo Queda limpio Al instante quedó limpio de su lepra ¡Estoy salvo! Y Jesús le dice No se lo digas a nadie Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que le sirva de testimonio Su fama se extendía cada vez más y se congregaban numerosas multitudes para oírle y ser curados de sus enfermedades Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba Palabra del Señor Mis queridos hermanos Señor si quieres puedes curarme Una oración que resume la actitud de querer una vida totalmente nueva El ser curado desde la raíz Tú y yo no será que necesitamos ser curados también desde la raíz por el Señor El Señor responde Quiero Queda limpio Podemos decir que es un precioso diálogo que puede ser el tuyo y el mío con el Señor Es un precioso diálogo de la criatura con su creador Del enfermo con el que puede sanarlo Del pecador con la santidad Y también podemos decir del discípulo con su maestro y Señor Entonces es un diálogo de fe que podemos vivir nosotros con el Señor Y sabes que podemos vivirlo de manera especial en cada Eucaristía Donde Jesús nos toca Donde comemos a Jesús Mis queridos hermanos Todos somos leprosos La diferencia es que algunos hemos sido tocados por el Señor Pero necesitamos siempre de Jesús Y necesitamos seguir siendo tocados Para que la lepra no vuelva a nosotros Aceptemos que todos somos leprosos O tenemos todavía algo de lepra Todos necesitamos seguir siendo curados por Jesús Busquemos al Señor Jesús con confianza Arrodillémonos Por eso hay que buscarlo con confianza y humildad Para continuar siempre Ser tocados por Él Y así la lepra no regrese nunca más a nuestras vidas Para que no sea peor Aprendamos del Señor Jesús Que en medio de tantos que lo buscan Tiene tiempo para ti y para mí Como tuvo tiempo para el leproso Nosotros ocupamos un lugar muy especial en su corazón Aprendamos de Jesús No solamente para ir con confianza a Él Sino también para tratar a las gentes Que nosotros podemos fortalecer su salud Él se retiraba a lugares solitarios para orar Que nunca dejemos de aprender esto Por más cosas que tengamos que hacer La fuente de la salud La fuente de la vida Y que nos capacita a dar vida y a dar salud Es esta intimidad con nuestro Dios y Señor El que no ora Tiene el más grande problema para solucionar en su vida Podemos decir que el que no ora Tiene la lepra que hay que curar Porque la oración nos toca Entonces dejemos que Jesús nos toque Seamos discípulos del Señor Hombres y mujeres Que reconocemos nuestra lepra Nuestra necesidad de ser curados Bendiciones